¡Suscríbete! Se dejó a otro país y se quedó a vivir en esta casa. Había una familia que quería ir de vacaciones. En redes sociales vieron la foto de este lugar. De Tloko Ara. Locos Paps. Mientras pescaban encontraron un tiburón, pero no de los comió. ¿Puedes contarme qué lugar es este? ¡Cuéntame la historia de este lugar! Parque Nacional de Rapa Nui. Kapak Ñam. Chiloé. Qué nombre más raro. Las oficinas de Hammerstone y Santa Laura. ¿Está en Chile? ¡Está en Chile! Asentamiento y momificación de la cultura chinchorro. Sudamina de Sobe. Barrio histórico de paraíso. Chile. De Palparaíso. Yo pensé que era, no sé, otro país. Fueron construidas con técnicas indígenas y europeas. ¡Genial! Ya supe un poquito que en Chile hay momias antiguas. Me llamó mucho la atención que aquí pudieran construir casas, cuando es un desierto. Es un lugar que es patrimonio mundial. ¡Oh! Nunca había sabido eso. El patrimonio mundial es algo demasiado importante. Es como la Torre Eiffel. En otros países, en el mundo, nadie más lo tiene. Los podemos cuidar restaurándolos. No destruyendo casi nada. Amarla, quererla. Protegerla entre todos. Me gustaría que me enseñaran más cosas del patrimonio. Cosas para conocer más nuestro país. Chile tiene siete sitios de patrimonio mundial. Son únicos en el mundo. Y cuidarlos es muy importante. Todavía queda mucho por aprender. Parte de nuestra cultura. Teatro. 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 Teatro.